El chino ha lanzado con éxito el satélite Tianlian I-04 desde el centro de lanzamiento de satélite Shichan en el suroeste de la provincia china de Sichuan. El satélite fue lanzado con el cohete transportador Gran Marcha 3C a las 23.24 horas de Beijing y se unirá a sus tres predecesores para conseguir un funcionario. Se espera que la red retransmita datos, cálculos y servicios de control para las naves tripuladas, los laboratorios y las estaciones espaciales de China. Gracias por ver el video.